Adiós y adiós, adiós y adiós Ñanguita es que te ve, adiós Ñanguita es que te ve, adiós Ya sé la que no bailan, ya sé la que no bailan Hoy y bailando estás, adiós Y bailando estás, adiós Ñanguita, 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 Ñanguita ñanguita, 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 ñanguita. Adiós y adiós, adiós y adiós. Por gusto es que estás celosa, por gusto es que estás celosa, adiós, pa' que te enoas, vos me miraste bien. Adiós, ay vos me miraste bien. Quisiste ser mi esposa, y quisiste ser mi esposa. ñanguita, 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 ñanguita. ñanguita, ñanguita, ñanguita. Allá viene uno, ay allá viene uno. Allá vienen dos, allá vienen dos. El uno es mi amante, ay el uno es mi amante. Y el otro es mi amor, y el otro es mi amor. ñanguita, ñanguita, ñanguita. ñanguita, ñanguita. ñanguita, ñanguita. Adiós y adiós y adiós, ay hombre mariquiteño, hombre mariquiteño. Ay yo a vos te cojín, ay yo a vos te cojín, Porque no había otro, porque no había otro Y me tenía que ir, y me tenía que ir Ñanguita, Ñanguita, Ñanguita Ñanguita, Ñanguita, Ñanguita Hay pila, pilandera, hay pila, pilandera Hoy hay pila tu arroz, hoy hay pila tu arroz Atende tu marido, atende tu marido Si me atende me voy, si no me atende me voy Ay que si no me voy, ay que si no me voy Ay que si no me voy, Ñanguita, Ñanguita Ñanguita, Ñanguita Ñanguita, Ñanguita Hay pila, pilandera, hay pila, pilandera Hoy hay pila tu arroz, hoy hay pila tu arroz Mande, que no querés tu marido Queriendo lo es que estás Ñanguita es que te ven Cuando dos se están queriendo Hay dos, dos se están queriendo Y se quieren de verdad Y se quieren de verdad Por el ojo de una aguja Por el ojo de una aguja Se mandan a saludar Se mandan a saludar Ñanguita, Ñanguita 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 ñanguit Nyangita, Nyangita, Nyangita Nyangita, Nyangita, Nyangita Nyangita, Nyangita, Nyangita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!